Para cantar he nacido Soy copla que el viento se va A veces canto en el árbol Que se deshoja de pena A veces todo el fuego para las de primavera A veces palmas Mi sangre canta por dentro Como una lluvia por fuera La noche en el descomiendo Sus pasaros en la estrella Y un rato amigo Con su camino en Venezuela Si no libera la pena De los que salen a guerra Mi sangre más que suele La voz de la alza cadena Que se deshacerá Si no libera la pena Si no libera la pena En sus palmas Si no libera la pena Si no libera la pena Así como cuando ríe Cuando la noche nos llega En fin era su camino sigue su rumbo de piedra y el católico viene caminando por la tierra y con esa sola estrella y una guitarra encendida en su corazón después de la vida sufría agita con esto y en su voz las esperanzas machitas por eso canto las cosas que me van dando a la vida a los llanitos del barro que atoró una espantita a callos de espinas y al hombre con sus heridas el canto no se levanta como el hoguero de fuego si no les verá la pena ni los cristales y la tierra de la voz del muerto suene la voz de la chacarera